La selección mexicana no tiene estrellas y desde ese lado va un poquito este momento que atraviesa el tri a pocos meses del mundial y con un Gerardo Martino que tambalea en su puesto. Y va más allá del problema con el entrenador porque el Tata mañana puede irse y el que venga tendrá las mismas dificultades que el entrenador actual porque se trata de un problema generacional. Hoy a la selección le faltan referentes. Pongámoslos así, si tu máximo referente o el capitán que es Héctor Herrera prefiere a pocos meses del mundial irse a Estados Unidos, prioriza lo económico por sobre lo deportivo, de quedarse en Europa, tener ese roce europeo con Qatar tan cerca, ¿qué le queda al resto? Si miramos hacia atrás nos acordamos de Rafa Márquez, de Chicharito, del propio Vela, jugadores que a lo mejor no eran tan determinantes en sus equipos pero si lo eran para la selección y a partir de ahí se guiaba el resto del grupo. Hoy eso México no lo tiene. Esta selección va a ir a Qatar, ni siquiera el más optimista vislumbra un buen futuro. Pero bueno, va más allá, insisto, de que si se va o no el entrenador. Hoy México tiene un problema generacional en el cual no tiene figuras.